en Tultepec y antes de pasar a esa información comentarte que también pues mientras en unos lugares se trata de apagar los fuegos aquí en Oaxaca pues amanecimos con la novedad de que en el PAN estatal se había iniciado un incendio en las oficinas del Comité Directivo Estatal y es precisamente en estas circunstancias que hemos venido informando en punto crítico que se iban caldeando los ánimos y en esta ocasión bueno pues esta madrugada precisamente cuando se realizaba la contabilización de los votos la tendencia favorable hacia el candidato Luis de Guadalupe expresidente municipal o diputado o presidente municipal con licencia ya se estaba revirtiendo las acusaciones de los contendientes habían subido de tono pues se denunciaba robo de urnas quema de boletas golpes a militantes etcétera por lo que la planilla de la exdiputada local Natividad Díaz pide investigar y castigar no solo a los autores materiales del incendio sino a los autores intelectuales y es que fíjate Eduardo Auditorio que se informó que bueno ya elementos de seguridad municipal habían detenido a tres autores materiales pero pues ya habían sido identificados como colaboradores del expresidente municipal Luis de Guadalupe y de nuevo cuando se presentaban ya las denuncias formales contra estos personajes pues desaparecieron resulta que los policías los dejaron libres al respecto escuchemos lo que dice precisamente una de las partes involucradas Luis de Guadalupe y bueno la diputada urgente de la diputada comentó Sí, Gisela tenemos un poco de problema con audio Sí, básicamente Eduardo pues ellos aseguran que tienen pruebas, fotografías, evidencias de que fueron los seguidores de Luis de Guadalupe quienes ingresaron al comité directivo e incendiaron estas boletas y comentarte que bueno también dar seguimiento a otro de los temas que hemos tratado aquí en punto crítico aparte de que bueno van a seguir las denuncias de los grupos panistas pero sin mencionarte que en el caso de los policías municipales de Santa Lucia del Camino pues ya se levantó el paro laboral pero ya salió otro grupo de policías ahora en la columna también exigiendo pagos de salarios atrasados y su aguinaldo mientras el presidente municipal de Santa Lucia del Camino el presidente electo Raúl Cruz salió también a decir que bueno pues él no va a asumir ninguna deuda de su antecesor si va a presentar las denuncias correspondientes aunque sea de su propio partido el PRI contra Galdino Huerta el todavía presidente municipal por lo pronto señala que no tiene conocimiento en realidad a cuánto asciende la deuda que tiene este municipio pero se asegura que ya está quebrado así que está presentando denuncias penales en contra del expresidente municipal así se están dando las cosas en Oaxaca oye y Alejandro Murat abre ventanilla única no para el pago a proveedores si mira mientras un presidente municipal dice que no reconoce deudas bueno pues el gobierno del estado hoy el propio gobernador Alejandro Murat encabezó pues ya en ciudad administrativa la ventanilla única la apertura para que sean los propios proveedores quienes acudan y presenten la documentación correspondiente sobre todo que van a verificar varias dependencias para que efectivamente se hagan los pagos por lo pronto ya hay una buena noticia para estos proveedores el gobernador Alejandro Murat pues dice que hasta el momento Eduardo se han contabilizado aproximadamente más de dos mil millones de pesos de deudas a proveedores bueno por lo menos darle certeza jurídica a los proveedores del gobierno del estado muchísimas gracias Gisela Ramírez vamos a darle seguimiento a estos temas claro que sí muy buenas tardes ya tenemos en la línea también bien